Es la bomba, señores, es la bomba, señores, la melodía... Jorge, te voy a contar las cosas como son, bien claritas. Todo este cuento de Lancaster puede ser una trampa, es que lo que más te conviene a ti es que apenas nos bajemos, tú te vayas por la sombrita, por tu camino, y no me persigas, porque si llegamos allá y las cosas se ponen medio pesadas, voy a tener que utilizar esto. Guarda eso, se te puede escapar un tiro. No se me escapa nada, por lo menos el que me quiera intentar matar se lo va a poner bien difícil. Me estás asustando, morra. ¿Quién te anda persiguiendo? Déjame lo sepas mejor, Juana, tú tienes una niñita, bebé, tienes que velar por su seguridad, así que insisto, cuando lleguemos a Lancaster, no me sigas. ¿Ya no quieres ser mi carnalita? No, hombre, no, lo que no quiero es involucrarte en mis rollos, créeme, ya otras personas lo hicieron para ayudarme. Terminó en tragedia la cosa. Lo dices por el hombre este que te dio en la maritita todo rano. No me hacías tanta falta, mi amor. Me siento tan feliz de que estés aquí. Mi vida definitivamente es un antes y un después de Carlos. Como que me transformó por dentro para siempre. Si tú me veas así, con la pistola, la mochila y la cosa, yo me siento una mejor persona después de haberlo conocido. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué lo perdiste? Ya estaba y largo el camino, ¿no? Desesperada por ver a mi jefa. Oye, amor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Si quieres, no la contestes, ¿eh? ¿Que hayas mandado a alguien? No. Ay, qué bueno, Gacha. No, hombre, no te creas. Le mataron a mi hermano. Si me llevo a enterar de que mi mamá está en peligro, por ella sí soy capaz de matar una primera vez en la vida. Por eso dicen que cuando deseas algo muy, 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 muy fuerte, el universo te lo concede. Ay, mi amor, estoy tan feliz de tenerte aquí. ¿En qué piensas? La verdad, en nosotros. Ya te estás dando cuenta que yo soy la mujer perfecta para rehacer tu vida, ¿verdad? Mi amor, nos entendemos como amigos, como enamorados, como amantes ni sedia. Y hasta somos paisanos. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, pues, nada, pero tú sabes que mi vida siempre ha sido complicada. Conmigo las cosas no están fáciles, ya sabes, Feli. Amor, si te refieres a Luis, tú sabes que llevo muy buena relación con él y nos hemos encariñado muchísimo. Es más, yo siento que con ustedes, pues, casi, casi ya gané una familia. Pues, la verdad es que Luis nunca antes, ni siquiera en broma, me había sugerido que me casara con alguien. Y ahora, mira, está teniendo esos, ¿cómo es que dicen los gringos? Que se con... Ah, second thoughts. Eso tiene. ¿Ves? Ay, mi amor. Después de tu difunta esposa, que Dios la tenga en su santa gloria, en la fotografía de la familia Martínez, la única que encaja es su ella. Ey, te recuerdo que estoy aquí. ¿Qué pasó? ¿Ya quieres que pida la cuenta o qué? ¿Cómo? ¿No me has pelado en toda la noche y ya te quieres ir? ¿A quién miras tanto, Luis? ¿Ustedes sí tienen señal aquí? Ay, sí, amiga, ¿pero qué traes? ¿Desde que regresaste a hablar por teléfono? ¿Es un humorcito? Nada, me topeó un tipo que se puso a decirme estupideces, pero... Ya. Ay, amiga, no me digas que es el baboso que te ligó en la playa. Ay, ¿qué está haciendo aquí? Se me hace que te está siguiendo, ¿no? Ay, no creo. Es, no sé, una coincidencia. Aunque pensándolo bien, ya son muchas coincidencias, ¿no? ¿Ves? No me digas que una de esas niñas ricas es la que te gusta. Es de la que hablabas con Nick. Ya ve, una de esas niñas ricas es la que te gusta, ¿verdad? La que no te pela por pobretón. Me trajiste aquí para estar cerca de alguna de estas estúpidas, ¿verdad? A ver, cálmate, cálmate, Sharon. Eso fue pura suerte. Digo, pura mala suerte. ¿Yo cómo iba a saber que ellas iban a estar aquí? ¿Por qué hiciste eso? Para que vean que tienes novia o que tenías, porque esto se acabó. ¿Cómo? ¿Estás terminando conmigo? No quiero andar con un idiota que me esté utilizando. Y no se preocupe, porque mi exnovio paga la botella. Y las copas también. Pues, ¿qué tanto buscas? ¿Hay hasta el hospital donde dices que tienen a tu mamá, no? Sí, Juana, sí. Pero yo estoy casi segura de que eso de mi mamá no fue un simple asalto. Y tengo que asegurarme de que ellos no andan por ahí. ¿Ellos quiénes? Ay, no, yo ya no entiendo nada. Primero que fue un asalto, luego que no. Y bueno, hasta una fosca andas cargando. ¿En qué andas metida? Pandilleros, Juana. Estoy metida en una bronca de pandillas. La historia es bien larga. Ahorita no tengo tiempo para contártela. Pero por favor, echa a ojo. A ver si eres alguno que parezca pandillero. Me avisas, ¿no? Sí, Gacha, lo que tú digas. Juana. Todavía estás a tiempo de irte. Pero si te quedas, rézala a todos los santos para que de éstas salgamos vivas. Y nos vemos. ¡Ey! ¿A ti qué mosca te picó, eh? ¿Sigues enojado conmigo? ¿Ni siquiera me has dejado echarte el cuento del abogado y tu hermano? No, no, no es contigo, jefe. Son unos rollos que yo traigo ahí en la cabeza. Bueno, pues desenróllate, ándale. Que yo no solamente estoy aquí para echarte sermones. También te puedo dar consejos de vez en cuando, ¿no? Ya sabes lo que dicen por ahí. Más sabe el diablo por viejo que por guapo. A ver. Si uno sale con una mujer por olvidar a otra, ¿es mala persona? ¿Por qué me preguntas eso, amigo? ¿Qué me estás queriendo decir? No, no, no. No es por ti, es por mí. Lo que pasa es que ayer salí con una y me encontré con la otra. Y como dirías tú, me quedé como el perro de las dos tortas. Bueno, mijo, con respecto a eso, lo único que te puedo decir es que a las mujeres no se les usa, no se les utiliza de ninguna manera. Nosotros las tenemos que cuidar, para eso nacimos. Ellas son como florecitas delicadas. Eso sí, algunas tienen espinas bien picosas. Pero si te vas a acercar a una muchacha, yo lo que te digo es que seas honesto, que le digas la verdad, que le cuentes lo que realmente sientes, lo que quieres. Y bueno, ya sabrá ella si se la juego, ¿no? ¿Cómo es? ¿Mierde? Felicia, ¿qué haces acá tan temprano? Pásale. Hola. Hola. Vengo a contarte que ya me reconcilié con tu hermano. ¿En serio? Bueno, siéntate, te invito a un cafecito, desayunar. Ah, no, quiero un té. Ok. Pero verde, por favor, porque es rico en antioxidantes y es bueno para el cutis y para la piel y ahora quiero estar más guapa que nunca para tu hermano. Pero, ¿por qué estás así que no te alegras de nuestra reconciliación? No, sí, lo que pasa es que no entiendo a qué te refieres con reconciliación. Pues, ¿a qué va a ser, María? A que anoche me hizo el amor como nunca lo había hecho. Es un salvaje. ¿Puedes creer que me cargó? Sí, me imagino. Entonces, ¿por qué tienes esa cara? Pues, porque me gustaría saber. ¿Qué te dijo Carlos? O sea, ¿te dijo que ya quiere algo en serio contigo? ¿Una relación importante? Pues, sí, sí, hablamos de lo bien que le caigo a su hijo y eso es verdad. Es verdad, porque Luis quiere vernos casados. Sí, Luis. ¿Y Carlos? ¿Te dijo que te ama? María, los hombres no hablan de sus sentimientos. Ay, Felicia. ¿Qué? Pues, es que mira, no quiero ser aguafiestas, pero mi hermano me confesó cuando se fue a esta mujer, Mati, que pues se había enamorado de ella. Y sinceramente yo creo que eso es una cosa que no se pasa de la noche a la mañana, ¿me entiendes? No veo por ningún lado estos canijos. Seguro estar escondidos para sorprenderme. Oye, ¿y si de veras los que le hicieron daño a tu mamá fueron unos rateros? No puede ser mi oportunidad, Juana. Me nomás cuesta saliendo toda esa gente. Si los de la parona me están vigilando, yo no puedo mezclar entre ellos. Espérame aquí. Si me demoro más de media hora. Tú pélate, no te arriesgues por mí. No te arriesgues por mí. Por esta, que a ti y a tus hijos destiné a ley. Pero ustedes echaron la soga al cuello y a mí me toca jalarla. Por este lado todavía nada, ¿y por allá? Por aquí tampoco. Mantén el ojo abierto, Adela tiene que venir. Sí, señor, por favor, retírselo, estamos en emergencia. Vamos, muévas y... No, 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 no. Solo salí de la nada, no lo pudimos frenar. Sálpelo, por favor. Tranquila, ¿estás bien? Sí, pero otros tres no piso jalos. Ya vienen más ambulancias. Son nueve heridos en total. Vamos rápido adentro. Hubo un accidente grueso. Ponte trucha y avísame si ves algo. Ok. Yo nunca me hubiera metido con tus hijos de chiquillo. De morrillo jugaba con ellos. Pero Matías hizo las cosas mal. Se pasó de lanza y traicionó a la clica. Te vas del barrio con lo que llevas puesto. Y más vale que nunca se te pueda regresar. Hasta ese día las tiras. ¡Márcala! Vámonos, sube la cabeza. ¡Adela! ¡Adela! ¡Suéltala! ¡No, fue mi culpa! ¡Mátame a mí! ¿Y esto? Querías a Adela viva, ¿no? Pues el hermano tiene que morir. Y te toca a ti darle boleto. ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Era la vida de Matías o la de Adela. Pero mira lo bruta que fue tu hija metiéndose en más broncas con la colonia. ¿Qué hace aquí? No pude estar aquí. Por favor, acompáñame afuera. Vamos. Soy su sobrino. Está bien. Él fue. Él mató a mi hijo. El mago. Mató a Matías. 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 Tranquilo, mi hermano. Señorita. 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 Ayúdame. Ayúdame. Adela. Área restringida. Vengo con los noves. No te vi bajar de la ambulancia. No estoy herido, pero vaya a la sala como por aquella puerta. Y la señorita. Por aquella puerta, por favor. Te gustó, ¿no? No. ¿Qué? Me quedó bueno. El pastel. Lo horneé anoche y le puse ralladura de naranja. Quedó rico, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Que Carlos se haya enamorado de esa mujer no significa nada. Nada más se dejó deslumbrar por su juventud, pero todos los hombres son así. Y además eso ya no importa porque ya se largó desde hace varias semanas. Eso es cierto. Ya nunca más vamos a volver a ver a esa ladrona. Y yo ahora me voy a encargar de ponerle sabor y color a la vida de Carlos. Es más, imagínate que este es tu hermano. Y yo soy su ralladura de naranja. Carlos es feliz conmigo. Y ten la seguridad de que yo ya le estoy borrando el recuerdo de esa mujer. Vienen más heridos por el choque de la autopista. ¿Te imaginas algo tan horrible en el día de tu boda? Vamos a necesitar preparar más sedantes como estos. Pobre gente. Disculpe. Buenas. Estoy buscando a la señora Laura Morales. Yo soy su hija. Una enfermera me llamó para avisarme que la habían herido en un asalto. Déjeme revisar, señor. Te digo que Adela trae un pantalón negro con una chamarra de mezclilla. Va a estar difícil encontrarla entre tanta gente. Tú vete por allá. Nos vemos en diez minutos. Adela tiene que llegar al cuarto de la hora. Morales, Morales. Derecho por este pasillo. Muchas gracias. Ahora sí no te me escapas. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Tienes que estar aquí. No voy a dejar que llames a nadie. Debería matarte ahorita mismo, Jay. Yo sé que tú lastimaste a mi mamá. Yo sé que lo hiciste tú. Yo no soy como tú. Yo no soy como ninguno de ustedes. No soy una asesina. Willy, ya te dije que no me puedo estar saliendo de clases. El mundo de los business es así, Luis. Sí está bien, pero ya hombres veces que vienes a la escuela y si mi jefe es el... Mira, necesito la mercancía que me estás guardando en tu casa. ¿Y qué crees? Que la necesito ahorita. Así que trépate, órale. Adela. ¿Estás bien? Sí. Tenemos que irnos ya. El mago. La Jolona está aquí. El mago. No tenemos que ir. Me acabo de enterar que... No, 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 ahorita no, mamá. Porque si vuelve no la contamos. ¿Te puedes levantar? ¿Cree que sí? ¿Sí? Mi ropa. A ver. Mi ropa. Traje esto para que te curas porque si la ropa tiene sangre o algo. Adela. El mago anda a de andar por aquí porque... No importa. Nos tenemos que arriesgar porque si ese desgraciado u otro de la clica nos sale al paso, pues nos tenemos que defender, mamá. Nos tenemos que defender. Ándale. Ándale. Ándale, mamá.